El ritmo bumbum Meñando la cadera pa' delante y para atrás El ritmo bumbum Llegó pa' gozar Te invito a bailar Meñando la cadera pa' delante y para atrás Ella lo mueve así lo goza Meñando la cola sabrosa sabrosa Ella lo mueve así lo goza Meñando la cola sabrosa sabrosa El ritmo bumbum Llegó pa' gozar Te invito a bailar Meñando la cadera pa' delante y para atrás Meñando la cadera pa' delante y para atrás El ritmo bumbum Llegó pa' gozar Te invito a bailar Meñando la cadera pa' delante y para atrás Meñando la cadera pa' delante y para atrás Ella lo mueve así lo goza Meñando la cola sabrosa sabrosa Ella lo mueve así lo goza Meñando la cola sabrosa sabrosa Hoy quiero ver a los pibes que levante las manos Hoy, que levante las manos hoy Hoy quiero ver a las pibas que levante las manos Hoy, que levante las manos hoy Con este ritmo que no va a parar Con este ritmo que nunca va a parar Con este ritmo que nunca va a parar Con este ritmo que nunca va a parar Así, así, así se baila así ¿Quién es más borracho que yo? ¿Quién va a tomar más que yo? Todos los manchines levanten las manos Te giran, nos vamos, te giran, nos vamos Todos los manchines levanten las manos Te giran, nos vamos, te giran, nos vamos Hoy, quiero ver a los pibes que levante las manos hoy Que levante las manos hoy Hoy, quiero ver a la pibas que levante las manos hoy Que levante las manos hoy Con este ritmo que nunca va a parar Con este ritmo que nunca va a parar Con este ritmo que no va a parar Con este ritmo que nunca va a parar Así, así, así se baila así Así, así, así me gusta a mí Así, así, así se baila así Así, así, así me gusta a mí ¿Quién es más borracho que yo? ¿Quién va a tomar más que yo? Todos los manchines levanten las manos Se gira, nos vamos, se gira, nos vamos Todos los manchines levanten las manos Se gira, nos vamos, se gira, nos vamos Y ahora los cumbieros la vamos a quitar Todo lo cumbieros nos ponemos a bailar Todo lo cumbieros la vamos a quitar Re loco, vamos a quitar Todos los anticumbian que no quieran bailar Todos los anticumbian que no quieran a quitar El castigo le vamos a dar No van a parar No van a parar No van a parar de dejar de bailar No van a parar Y ahora los cumbieros la vamos a quitar Todo lo cumbieros nos ponemos a bailar Todo lo cumbieros la vamos a quitar Re loco, vamos a quitar Todos los anticumbian que no quieran bailar Todos los anticumbian que no quieran a quitar El castigo le vamos a dar No van a parar Traigo alzón pa' los cumbieros Traigo cumbia pa' bailar Traigo cumbia pa' bailar Hacen las manos los cumbiamberos Hacen las manos los cumbiamberos Y muevanlas de acá para allá Y muevanlas de acá para allá Traigo alzón pa' los cumbieros Traigo cumbia pa' bailar Traigo cumbia pa' bailar Hacen las manos los cumbiamberos Hacen las manos los cumbiamberos Y muevanlas de acá para allá Y muevanlas de acá para allá Toda mi gente pujando, pujando La chica sexy meneando, meneando Toda mi gente empujando, pujando La chica sexy meneando, meneando Suave que sexy la menea de la bala Suave que sexy la menea de la bala Y si se mueve yo la toco, me está poniendo del cuoco Pasa que me vuelvo loco solo cuando la miro La quiero mover, corranse la quiero ver Me gusta un, dos, tres, otra vez, un, dos, tres Toda mi gente empujando, pujando La chica sexy meneando, meneando Toda mi gente empujando, pujando La chica sexy meneando, meneando Suave que sexy la menea de la bala Suave que sexy la menea de la bala Toda mi gente empujando, pujando La chica sexy meneando, meneando Toda mi gente empujando, pujando La chica sexy meneando, meneando Suave que sexy la menea de la bala Suave que sexy la menea de la bala Y si se mueve yo la toco, me está poniendo del cuoco Pasa que me vuelvo loco solo cuando la miro La quiero mover, corranse la quiero ver Me gusta un, dos, tres, otra vez, un, dos, tres Toda mi gente empujando, pujando La chica sexy meneando, meneando Toda mi gente empujando, pujando La chica sexy meneando, meneando Suave que sexy la menea de la bala Suave que sexy la menea de la bala Ya te eno, dos, tres, otra vez termina Necesita Suave que sexy la menea de la bala ¡Gracias! 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 Baila en la negra, baila mi cumbia Baila en la negra, baila mi cumbia Mi cumbia para bailar Mi cumbia para bailar Todos los Manchines levantando las manos Llega mi cumbia y se la traigo pa' bailar Llega mi cumbia y se la traigo pa' bailar Moviendo las manos de aquí para allá Llega mi cumbia y se la traigo pa' bailar Llega mi cumbia y se la traigo pa' bailar Todos vete a cumbia bailando al compás Todos los manchines vamos a bailar Todos los manchines levantando las manos Llega mi cumbia y se la traigo pa' bailar Llega mi cumbia y se la traigo pa' bailar Llega mi cumbia y se la traigo pa' bailar Llega mi cumbia y se la traigo pa' bailar Todos vete a cumbia bailando al compás Todos los manchines vamos a bailar Llega mi cumbia y se la traigo pa' bailar Llega mi cumbia y se la traigo pa' bailar Llega mi cumbia y se la traigo pa' bailar Llega mi cumbia y se la traigo pa' bailar Llega mi cumbia y se la traigo pa' bailar Música Este dolor me hace sufrir Estar sin ti ya no es vivir Quiero gritar, decir perdón Para que un día vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Qué tonto fui dejar de ir Yo sin tu amor no soy feliz Música Decirte adiós fue algo cruel Yo lastimé tu corazón Y sin razón yo desprecié Tus sentimientos no valoré Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Qué tonto fui dejar de ir Yo sin tu amor no soy feliz No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Qué tonto fui Qué tonto fui dejar de ir Yo sin tu amor Música Música Baja tu pum 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 Ay mira que lo quiero tocar Vuelve tu pum pum Baja tu pum pum So großer Aaron Prepárense de te vamos a bailar Y las jug эischer con las manos en el aire Tonean la cola No quieren matar Y las jugeres con las manos en el aire Nuevan el pulido pa'lante y pa' tras Nevan el pulido pa'lante y pa' tras Nganche con las palmas Enshiné con las palmas Prepárense que vamos a bailar Enshiné con las palmas Prepárense que vamos a bailar Tres hasta ención lo que te voy a decir Este ritmo es nuevo que trae mucho swing Acá todos los machines llegaron para ti Este básico nuevo que se baila así Vuelve tu pum pum, baja tu pum pum Ay, mira que lo quiero tocar Vuelve tu pum pum, baja tu pum pum Prepárense que vamos a bailar Y las mujeres con las manos en el aire Tenean la cola, no quieren matar Y las mujeres con las manos en el aire Vuelvan el culito pa'lante y pa' atrás Vuelvan el culito pa'lante y pa' atrás Imaginen con las palmas, imaginen con las palmas Prepárense que vamos a bailar Imaginen con las palmas, imaginen con las palmas Prepárense que vamos a bailar Con el tra pum, tra pum, tra ta ta Con el tra kat bum bum, tra compat Tra-ca-tra-ca-tra-tra Pon el tra-bum Tra-bum Tra-tra-tra Pon el tra-ca-bum-bum Tra-ca-tra-ca-tra-tra-tra Los masters son lo que te voy a decir Este ritmo nuevo que trae mucho swing Acá están los machines, llegaron para ti Este pasito nuevo que se baila así Todos los machines levantando las manos Todos los machines levantando las manos Huepa 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 Ay no mas Mix Llega mi cuente se la traigo pa bailar Llega mi cuente se la traigo pa bailar Moviendo las manos de aquí para allá Moviendo las manos de aquí para allá Llega mi cuente se la traigo pa bailar Llega mi cuente se la traigo pa bailar Todos muestran tu linda bailando hay compás Todos los machines vamos a bailar Huepa 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 Todos los machines levantando las manos Llega mi cuna y se la traigo pa' bailar Llega mi cuna y se la traigo pa' bailar Moviendo las manos de aquí para allá Moviendo las manos de aquí para allá Llega mi cuna y se la traigo pa' bailar Llega mi cuna y se la traigo pa' bailar Todos los machines levantando las manos de aquí para allá Todos los machines vamos a bailar Sonido mix Llega mi cuna y se la traigo pa' bailar Gracias por ver el video